¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente eso, amorcito? ¿Hay uñas en la comida? ¡Fue demasiado! ¡Las luces llevan encendidas 20 minutos! ¡La cuenta de la luz! ¡Muy madura, Lori! ¡Muy madura! Creo que es tiempo que Cecil y yo vayamos con la abuela Peggy ¿Qué? Pero las clases del niño inician en dos días Voy a transferirlo Ya saben lo que la gente dice cuando pasan cosas malas No lo sabes, pero podría ser lo mejor que te haya pasado Sí, aunque esta no es una de esas veces Cecil ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Mis lentes! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oye, no! ¡No es cierto! ¡Vaya, creo que ya se presentaron! ¡Hola, abuela! ¡Oh! ¡Cuánto has crecido! ¡Te has convertido en un gigante, hijo! ¡Un gigante monstruo del pantano! ¡Hola, mamá! Gracias por recibirnos. Ni lo digas. ¡Hola! Me llamo Abby. Mi amiguita del vecindario y mi compañera en el crimen. ¡Qué bien! ¿Qué tal, Abby? Cecil, me siento... muy orgullosa de ti. ¿Por qué? Creo que sufre de un severo caso de adultitis aguda. Bueno, yo ya me iba. ¡Fue un placer, Cecil! ¡Adiós! Me di cuenta como la veías. ¿Qué? ¡No! ¡Yo te vi, Cecil! 7 p.m. Callado. La madre, Lori, luce desarreglada. Tal vez... está enferma. Se ve que tiene gripe. ¡Ah! Me entró el ojo. Oh, disculpa. No es cierto. ¿Aprendes rápido, saltamontes? ¡Ah! Ay, no. Es George. ¿Quién es George? Son de quinto año. ¿Aún te vas en camión, Cuatro Ojos? ¿Qué es lo que quieres, George? ¿Qué no podemos platicar? ¿Quién es el nuevo? Soy Cecil Stevens. ¿Qué? Cecil Stevens. Tengo mal un oído. Repítelo en el otro. Cecil... Él es Cecil. Steven Cecil. We will defend. Y con cara de menso. Charlie, eso no queda bien. Aprende. ¿Por qué no te callas? Wow, wow. No solo ensucias mi ropa nueva. También rompes el arbusto, lo que es malo para el medio ambiente. Sin mencionar el valor de la propiedad. Charlie, ya vámonos de aquí. Adiós, Cuatro Ojos. Adiós, playera morada en pisi. Si eso te viene de la familia de George de la Selva y sus gorilas, es claro indicio de que debes trabajar en tu seguridad. Esta es una guerra de chicos. No, jamás te sientes hasta enfrente. ¿Por qué? Entre más al frente te sientes, menos popular eres. Entre más atrás, eres más popular. Yo me siento atrás, hasta la fila 13. ¿Ves? Ese chico es Chandler. Se sentaba a mitad del camión hasta que un día, Zack le escupió justo en el oído. No pudo oír en una semana. Sonaba el timbre de recreo y él ni se movía. A todo el mundo le parecía divertido. Ahora se sienta al frente. ¿Y quién es Zack? Creo que su padre es boxeador profesional o algo así. Oye, me parece familiar. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Eh... Yo me... Yo me... ¿Me siento contento? Sí, claro. Bien por ti. Escucha, Cecil. Si quieres sobrevivir el cuarto año, mejor no digas tu nombre. ¿Hasta cuándo? Por... Por... Siempre. Bien, debes ir a tu casillero una vez al día. A menos que puedas ir y venir a toda velocidad. Y mejor que no te encuentren en los pasillos sin permiso. Solo que es el señor Finnegan. Él no te regañará al menos que sea viernes, pues le toca pasar por sus hijos ese día y a veces está muy estresado. Oh, si llegas tarde, no cuenta como retardos y hablas con la señora Louise en administración. Tose un poco y ella te dará permiso siempre. Su hijo tiene asma. ¡Quítese! ¡No voy a llegar! Oh, jamás te comas el brownie sorpresa. ¿Por qué? Me gustan los brownies. Te va a dar diarrea en diez segundos o menos. Créeme, comenzaron a servirlo hace un año y nada volvió a ser lo mismo. Los baños tampoco. Bueno, ¿y cómo sabes eso? Soy escritora en jefe del periódico escolar. Es mi trabajo saberlo todo. ¡Abi! Digo, señorita Abby. Noticias. No puedo creerlo. Cambios. En presupuesto. Lo grabaré. Recortes de presupuesto. En deporte. Club de mate. Equipo de debate. Nuestra mascota, el pequeño Hércules. No va a quedar nada. ¿Y el periódico? ¿El periódico se irá? Aún no. ¿Y qué sucede? Es nuestra vida este periódico. ¿Vives en un sótano o debajo de una piedra? En vista de los recortes drásticos, solo la piedra angular del periodismo sobrevivirá. Pero la cuestión es, ¿por cuánto tiempo? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Un chico hombre o sujeto? Es nuevo y demanda mucha privacidad, Marta. Es tarde. ¿Qué? Escucha, Cecil. Esta es la historia del año. Bueno, ¿hasta la mascota? Y la cuestión es por qué. Ni que fueran a ahorrarse demasiado. Solo imagina al pobre Hércules. Yendo directo a la perrera. Hola, chico nuevo. Soy Joel. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy... Déjalo en paz. Cecil. Sé discreta. Está bien. Si te preguntan quién eres, dilo... Con acento extranjero. Disfrazaré el seseo. De acuerdo. ¿Qué tal tú? Soy Cecil. No, 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 no. Nuevo plan. No digas nada. Perfecto. El vagón mágico. ¡Atención! Chicos y chicas, bienvenidos al cuarto grado. Mi grupo fue elegido para usar un plan de aprendizaje nuevo con base en un programa de televisión. ¡El vagón mágico! Así podrán dejar volar su imaginación por las selvas de África. ¡Cu! 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 Y después, hasta las bioluminescentes bahías de Puerto Rico. ¡Olé! ¡Todo el mundo! ¡Oh! Pa 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 pa, woo! Pa pa pa, woo! ¡Vaile! ¡7.07! ¡Todos a board! ¿Ya te mostré mis mis civiles? ¡Oh, you know! ¡A ver el paseo! Rockin' on the bus car, busy biz is on the way Lurin' on the bus car, yeah, big school, okay ¡Qué opinas por ahí! Blast into the moon, blast into the sun Educational TV is totally fun, the magic box car ¡Mis, mis y mis! ¡Florador, la espacio! ¡Magic box car! ¡No! ¡Sfalto! ¡Magic box car! ¿Ha estado tomando? ¡No! ¡Magic box car! Yo kid, grab your friend and get on board Viene de la dirección, algo está pasando En mi línea de trabajo debe ser proactivo Oye, oye, oye Tú debes ser Abby Me han contado de ti Parece que tenemos a una ambiciosa joven en escuela Poder femenino Oh, oh Es un permiso escolar Para ti Y Cleo Al parecer tienes una clase de dicción Recuerda Rabbit Guapet Guapet No Ra 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 Bit Guapet Guapet Ten Toma un dulce Cecile Cecile Stevens Cecile Stevens ¿Estas listo? Bueno Cecile Tú tendrás que hablar Si es que quieres hablar con propiedad Sasquatch 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 Oye, ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Entra a la oficina. Entra a la oficina. ¡Entra ya! Director Plum. Creo que descubrió a nuestro mudo. ¿Mudo? Debe seguir así. Yo no lo creo. Anda, jovencito. ¿Acaso quieres que te expulse, niño? ¿Qué fue lo que te dije? Sé discreto. ¿Y eso significa que fueras hasta la puerta del director? Tal vez podríamos usar esto del mudo a nuestro favor. Mi próximo artículo se llama, Si pudieras ser alguien más. ¿Y eso? ¿Y eso? Si pudieras ser alguien más, ¿quién serías? Ah, ¿una tortuga ninja? ¿O un Power Ranger? Yo pensaba en una persona que no hablara. Como la pantera rosa. ¡Turú, turú, 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 turú! ¡Comienzan las pruebas de básquetbol! Yo creo que no. Es que me gustan las tortugas ninja. Te veo después de la práctica. ¿Aquí? Peggy vendrá por mí también. ¡Al club del periódico! ¡Súper! Amo ese periódico. ¡Gracias! Caballeros, ha llegado el día de la prueba. Aquí se separan los hombres de los niños. Los Larry Bird de los greñudos nerds. Los Dennis Rodman de los problemas de acné. A los Karim Abdul-Jabbar de los... Bueno, entienden el punto. Uno o dos de ustedes podrían jugar en la universidad. Pero ninguno jugará en la Liga Nacional de Básquetbol. Pero si quieren ser un buen rival, deben jugar bien. ¡Clávala, amigo! ¡Clávala! Lleven hasta el aro o lleven su puberto trasero a casa. Algunos de ustedes serán eliminados. Pero no se desanimen. Michael Jordan fue eliminado. ¡Así es! ¡El mismísimo Michael! ¡A la línea! ¡Tú! ¡Zack Youngs! ¡Dentro! ¡Woo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Stuart Spears! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Max McCurdy! ¡Max McCurdy! ¡Dentro! ¡Sí! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Tú! Yo... ... ¡Me... ...llamo... ...Michael Jordan! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¿A dónde se fue? Eres el mejor, Mike Sí, Jordan está en la casa ¡Espero que lo hagas en el partido, MJ! Por todos los grillos, Cecil ¿Te hiciste qué? Abby dijo que podría ser cualquiera ¿Pero por qué quieres cambiarlo? Es el nombre de tu tío abuelo, Cecil No puede pronunciar su nombre Es un suicidio social ¿Sí te gusta mi nombre? De hecho, así es Es un placer, señor Jordan Cariño, no puedes decir un nombre diferente al tuyo ¿En serio? ¡Caramba! Pero la madre de Kanda se cambia el apellido todo el tiempo ¿En serio quieres cambiarte el nombre? Para siempre Yo podría conocer un lugar en donde hacerlo Horsey Orsey ¿Puedes cambiarte el nombre en el Horsey Orsey? Increíble Sí, así es Aquí es donde se cambian los nombres ¿Les dejo esto? Yo me quedo en la fila Tengo que hablar con Sara A veces cuando Peggy me deja ayudarle en su trabajo y estamos solas Nos, nos, nos comemos todo el helado Necesito un favor Bueno, ¿quién de ustedes es Cecil? ¿Quieres cambiarte el nombre, cariño? Así es De acuerdo Bueno, entonces solo escribe el nombre nuevo justo aquí, en esta línea Cecilia Stevens, presente Cambia su nombre a... Michael Gordon, 23 Muy bien Ahora voy a escribirlo en mi computadora, súper, súper secreta No puede ser ¿Dónde aprendiste a deletrear? Y los nombres no tienen números ¿No son preciosos? Sí, la escuela es una locura Y a mi maestra le gusta el vagón mágico Este pollo es muy rico para haber salido de una caja Oye, creí que tú no vendrías aquí Es su primer día de escuela, Lori Quería darle apoyo ¿Cuál es el problema? Estás confundiendo al niño ¿Confundiendo? Sí, confundes a tu hijo ¿Confundiéndolo? Confundido, confundiéndolo ¿Qué? De hecho, soy Michael Jordan ¿Qué? ¿Ves? Tu hijo está muy confundido Bueno, aquí viene el llanto Genial ¡Eres un monstruo! Bueno, Michael ¿Tú qué dices? ¿Piensas lo que yo pienso? ¡Oh, sí! ¡Todos a bordo! ¿Qué es lo que queremos hoy, mis misis? ¡Ya lo saben! ¡Hora de pasear! Rocking on the boxcar Busy, busy is on the way Learning on the boxcar Yeah, make school, okay ¡No me naces por ahí! Blast into the moon Blast into the sun Educational TV Is totally fun The magic boxcar Miss Busy, please Blow down, please ¡Chicos! ¿Adivinen qué hora es? ¡Hora de pasear! ¿A dónde vamos, señorita Baker? ¡Dentro de tu cuerpo! Pero si estoy aquí ¿Cómo iremos dentro de mí? ¡Es ciencia ficción! Arreglaré el problema Para que hables Y... ¡Habes! Ya sé qué puede decir Cecil saca el saco de sal Al sol a que se seque ¿Qué? Oigan No, no Ese no es mi nombre No, no Chicos, chicos No, no Mi nombre es Michael ¡Chicas! ¡Cecil! 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 ¡Rodriguez! ¡No te pongas el abono en la boca! ¡Es asqueroso! ¡Tú eres asqueroso! ¡Qué bueno es con ellos! Bueno Lo importante es la disciplina Hola, Mike Tienes que enseñarme ese gancho Prometido Hola, MJ ¿Acaso... ¿Ese es sac? Esto de la popularidad podría servirnos Bueno, patrocinios Entrevistas ¿Favores? La escuela sería nuestra Eso costaría como mil dólares Silencio, Marta Solo es una expresión Hola, Michael No me había presentado contigo Soy Chelsea ¡Ah, hola! Soy Abby Y ella es Marta Es la asistente Y yo más bien soy... ¿Quieres sentarte conmigo en el almuerzo, Michael? ¿Ok? Súper Hasta luego Bye No puede ser Tienes una cita con Chelsea Ella es toda una belleza Si te juntas con Chelsea, Walters y Zach Nosotros tres Seremos instantáneamente populares Tenemos trabajo que hacer ¡Cecile Stevens! ¡Oh, pronto! ¡Vámonos ya! ¡Código rojo! ¡Marta! ¡Dije código rojo! ¡Cecile Stevens! ¡Cecile Stevens! Pondré niños a cuidar los juegos ¡Cecile Stevens! ¡Hola, señorita Reinhardt! Creo que... Se sintió mal y se fue a casa ¿Qué? ¡Oh, bueno! Chicos, ¿qué fue todo eso? ¡Cecile, vámonos! ¡Señorita Baker se ve guapísima hoy! ¿No se lo habían dicho ya? ¡Ay, gracias! ¿En qué puedo ayudarte hoy, Abby? ¿No cree que una señorita elegante Pueda platicar con otra algo loquita? Pues, sí creo que sí Básicamente, mi amigo se cambió el nombre A Michael Jordan ¿Qué? ¿Jordan? ¡Eso! En fin, varios maestros Y no estoy diciendo nombres ni nada ¡Roycard! Siguen llamándolo con su feo y viejo nombre Entiendo El problema es que todos los nombres oficiales Están en la base de datos de alumnos Y es esta en la oficina del director Así que me temo que el nombre que está ahí Es con el que te llamaremos Está presta, la dirección es la única solución Gracias, señorita Baker ¿Sabe? Nos gustan mucho sus clases ¿En serio? Gracias, porque me encanta poder enseñar Adiós ¡Adiós! Justo cuando todo iba súper bien Luego lo arreglamos Tenemos que alistarte para tu cita de hoy Dile Que es buena escritora ¿Buena escritora? Oh Y dile que Ella es toda una belleza Pero no como La única belleza Sino como una común Y no olvides decirle Que te encanta Tres por tres Tres por tres Buena suerte Eres una grandiosa escritora ¿Qué? Que escribes muy bien Bueno En realidad no me gusta eso Me gustan más las revistas Y creo que eres una belleza Pero no como la única belleza Sino como una muy común Te dije que mi nombre es Chelsea No belleza Ah, sí Sí, claro ¿Te gusta tres por tres? Yo amo tres por tres Tú me recuerdas mucho a Jesse ¡Viva! Te salió de maravilla ¡Fenomenal! Calla, Marta Oye, iremos a los casilleros Te veremos luego Copiado ¿No dijiste que no hay tiempo Para ir hacia allá? No iremos a los casilleros Sino a la oficina del director ¿Qué? No iré Eres tan cerrado, Cecil La próxima vez Que la maestra de dicción Entre al salón Y te diga tu nombre Estarás acabado ¡Caput! ¡Finito! Debemos hacerlo Oye, mira Una persona rompiendo el periódico escolar Basta Jueguen mejor Oh, oigan ¡Ey! ¡Sepárense! ¡Dije que se separen! Todos de pie ¡Aquí! ¡Aquí! Caballeros Pueden jugar mejor Es que a veces en la vida Hay que hacer cosas Que no acostumbras Y tienes que hacerlas bien Aunque Esas cosas Pueden considerarse Que van contra las reglas Solo Usen su fe Y háganlas Y entonces Entenderán Que es hermoso Y que cambiará su vida Para siempre ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Oh! Eso es ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Equipo ve arriba! ¡Equipo ve arriba! ¿Qué están haciendo? Y necesitaremos A una persona Que escriba las cartas Lo haré ¡Sí! Chicos Se acabó la junta Está cerrado Voy a patear la puerta Hay que apresurarnos Bien Necesitamos la contraseña De la base de datos Y... Podremos hacer el resto Desde cualquier computadora Busca minas Es hora de jugar Ok Ok Hay que interferir El servidor Y la contraseña Aparecerá de inmediato Apórate Ay Corre Ahí viene ¿Relleno extra Es la contraseña? Director Bloom Ahora no Mira, Jimmy Dijiste tantas cosas Bloom Te dije que se necesita Más tiempo Tiene que ser Casual Necesito Más Tiempo Mira A esta pobre Alimaña ¿Acaso le diste Tiempo? Bloom Quédate quieto ¿Qué dices? Que... Que quiero el dinero El viernes Es que no es suficiente No lo es No es suficiente No es suficiente No 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 Señor Toto Viernes Soy un tiburón Presta mis taches Estás nadando En aguas profundas Con los 20 mil dólares Que te presté Ya págame O el señor Chippity Chom 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 Aquí no será Lo único Que voy a morder ¿Qué fue lo que Compraste Bloom? Te voy a pagar Te juro Déjanos en paz Yo me encargaré Vamos a casa Amiguito Vámonos Tranquilo Tranquilo Es mejor irnos Aquí Espera Esto Es peor De lo que creía Actividades canceladas Mascota Natación Equipo de debate Periódico escolar Ya Tenemos que irnos El juguete favorito De Hércules Aquí no importa La mascota Vámonos Hola Habla Michael Jordan El periódico cancelado ¿Por qué? Es una noticia mayor Michael Pero no habrá ningún periódico Dónde ponerla El director Está en graves problemas Y es muy serio Por lo que oí Oye Es obvio que el director Roba los fondos Pero la pregunta es ¿Para qué? Tal vez Quiere un nuevo nombre No todos necesitan Un nombre nuevo Como tú Excepto Marta Y Paul Korkowski Él sí lo necesita En fin La seguridad De nuestro periódico escolar Está en riesgo Oigan esto ¿Y si vendemos nombres? Eres un genio No estoy tan segura Con la contraseña Del director Entraremos a la base de datos Y venderemos nombres nuevos Quiero ser Kelly Kapowski Bendito Y con lo que recaudemos Haremos nuestro propio periódico Oye Pero creí que se cambiaban En Horsey Orsey Puedo transferir los nombres Cuando trabaje con Peggy Muy bien Manos a la obra ¿Quieres ser como Mike? Hazlo Calle a Peggy Rolling down the street In my big wheel Time to got your key changes Keeping it real Post it on the block Sell a lemonade No change with your order Cause I'm trying to get paid Walk me on my head You can tell that I'm made Headphones sit pretty On that number three fade Coins like Mario I jump the best I'm fast And you're slow Like VHS I don't mind Watch a lamp before time Bring the orange soda in We'll be feeling fine Teachers on my case Don't drop a dime No detention ain't for me But I don't mind Now I'm riding the bus Now I'm riding my bike Got a girl on my pigs And she's hanging on tight And she already knows That I'm the man And she don't come asking Who I am What's your name Who are you with What's your name What's your name Where do you ride And where do you sit What's your name What's your name Where do you floss And where do you dip What's your name 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 Hey, I never caught your name Ay, a ver No es suficiente What's your name What's your name Prevención contra las drogas ¡Suscríbete al canal! 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 No solamente pudieron acceder a mi contraseña personal, sino que también parece que comenzaron un pequeño negocio. Así es, la venta de comida ha bajado. Bueno, ¿dónde estará ese dinero? Perdón, yo, yo, yo... Ah, jovencitos ambiciosos, sí que me impresionan. Pero el castigo no será la única respuesta a un problema así, no. Como yo lo veo, no se rompieron reglas. Siempre y cuando lleguemos a un arreglo. ¿Un arreglo? Voy a dejar que vendan nombres en mi escuela y a cambio ustedes me darán el 80% del dinero. ¡80% es ridículo! ¡Ustedes son los ridículos y creen que tienen opción! Les voy a dar tantos castigos que creerán que la cárcel es una guardería. 80% no menos. A partir de mañana. Y expandiremos el negocio hasta el primer año. Segundo año. Tercer año. ¡Toda la escuela! Salgan ya y vendan más nombres. Oigan, esta reunión de Cambia Tu Nombre se realiza bajo urgentes circunstancias. Le conté a Marta en el camino. Una duda. Yo creí que íbamos a preparar palomitas. ¡Concéntrate en el problema! Luego lo vemos. Ok. Escuchen. No tenemos opción más que darle al director Bloom una parte del dinero. Pero siempre y cuando se expanda apropiadamente. Necesitamos mucho dinero para mantener el periódico. Entonces, sigamos estas instrucciones. El periódico continúa. Feliz el director y nosotros... Tranquilos. Abusadillos. Desde chiquillos. Pero niñas, ¿el director? ¿Y qué tal si ese tipo Jimmy viene por nosotros? Deja de asustar a Marta. Hay que seguir jugando y mantener el periódico andando. No había estado tranquila desde... Nunca. Somos tranquilas, Marta. Solo que... Escuchen. Planeo mi próxima historia. Creo que el director le hizo algo horrible a Hércules. No, nuestro pobre perrito mascota. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Oigan, el director no puede saber que lo investigamos. No pueden decirle... a nadie. Hay que comer queso cheddar. ¡Comer, comer! ¡Comer, comer! ¡Comer, comer! ¡Comer! Iiii! Iiiiii! Uhhh... ¡Sube, sac! ¡Sube, sac! ¡Sube, sac! Sube, sac! Uhhh... ¡Era obvio! ¡Es Michael Jordan! Bueno, si yo fuera Michael Jordan, oye, me la pasaría anotando, ¿no? Cambia tu nombre, sé quien tú quieras. ¡Se nos acaban los nombres! Yo quiero ese nombre. ¡Imposible! ¿Ni siquiera por 500 dólares? ¡Ah! ¡Imposible! ¡Claro que no! ¡No! ¡Yo soy Michael Jordan! ¡Pero nos ofrece 500! ¡500! ¡El periódico lo necesita! ¡Sí! Michael, acompáñame a la clase. Oye, nena, un segundito. Oye, amor. Oye, pronto serás tan popular que ni siquiera necesitarás... No le venderás mi nombre a Zack. Chelsea podría romper conmigo. ¡Sí, pero hay muchos otros nombres! Claro, a Chelsea le gusta el nombre de Michael, pero hay muchas otras chicas. ¡Sí, como Abby! ¡Sí, espera! ¡Marta! Nada, digo, perdóname, Abby. Lo... lo voy a arreglar. MJ, se hace tarde. Lo siento, Abby. Tengo que irme. El samurái entrena y aprende. Practican el arte de la disciplina extrema para que cuando sea tiempo de ir a la batalla... ¡Estén listos! Oye, ¿qué están haciendo? Se enteraron que a Abby le gustas. Es tan extraña y a nosotras no nos agrada. Ella no es extraña. ¿Te gusta o algo parecido? Sí. Digo, no. Ella es mi amiga. Nuestro honorable director Bloom. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito al señor Michael Jordan y a... Abby. Bueno, entonces deberías invitarla a salir. ¿Qué? No. Yo no. ¡Ahora! La pequeña Marta ha sido tan gentil en informarme que tenemos una oferta de 500 dólares por el nombre de Michael Jordan. ¡Pero alguien no quiere vender el nombre! ¡No puedo! ¡Soy Michael Jordan! No lo eres. Sí, lo soy. No, no lo eres. ¡Sí, lo soy! ¡Seguirás siendo popular con otro nombre! ¿Por casualidad conoces a Chandler? Fue popular una vez. ¡Hasta que me engañó! ¿Quién crees que le dijo a Zack que le escupiera en la oreja, eh? ¿Qué? Él no sería... ¡Calla, Marta! ¡Cecil, le venderás el nombre o te la arruinaré para siempre! ¿Qué te parece? ¡Vende mi dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Tiempo fuera! ¡Fuera, chicos! ¡Vengan! ¡Vengan! Escúchenme. No están aportando lo que deberían en el juego de hoy. Deben estar decididos cuando están en la cancha. ¿Voy a ser el campeón que gane este juego? ¿Estoy listo para ser la persona que siempre he querido ser? Oh, me quiero quedar sentado, como el tío abuelo, que ya no puede caminar, que no puede jugar, que tiene artritis, el que se dio por vencido. En eso, ¿se quieren convertir? Salgan a jugar y muéstrenle a esos vagos quiénes son. ¿A qué vinieron aquí? ¡Díganlo! ¡Uno, dos, tres! ¡Pérsacos! ¡Debes de pasarme la pelota a mí! ¡No voy a darte nada! ¡Lo arruinaste! ¡Yo debería ser Michael Jordan! ¡Perdedor! ¡Michael! ¡Tenemos que hablar! ¡Ya tengo que irme! ¡Michael! ¡No creí que Marta iría! ¡Eso jamás habría pasado si no tuvieras que salvar tu estúpido periódico! ¡Estúpido! ¡Michael! ¡Sólo quería... ...agradarte más! ¡Hola! ¿Cómo les fue? Perdimos. ¿En serio? Tranquilo, hoy es noche de chicos y nos vamos a divertir. ¿En dónde está mamá? Está siendo demasiado injusta conmigo. Actúa como si fuera la única que te educa. Papá, hay una chica en la escuela y creo que le gustó mucho. ¿Qué? Sí, Lori, no lo olvidé. Te dije que el partido era el 15. ¡Es 15! ¡El día 15! ¡Hoy es 15! ¡Sí! ¡Hoy es 15! ¡Sí! ¡No! ¡No voy a conducir de vuelta hasta allá! ¡Iremos a un hotel! Lo siento, hijo. ¡Quieres! No. Lo siento, hijo. ¿Qué? Soy Michael. ¿Crees que esto me hace feliz? ¿Tampoco me hace feliz, Lori? ¿Crees que está bien conducir para poder ver a mi hijo? Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Michael Jordan. ¿Por qué esa cara? Bueno, no le digas a nadie, pero mi nombre no siempre fue Michael Jordan. Continúa. Mi nombre pasado era Cecil Stevens. Suenas a que hablas con la boca llena. Repítemelo. ¿Cecil Stevens? No importa. Hay un chico que quiere mi gran nombre, pero si se lo doy, podría perder a la chica con la que salgo. Y si no, podría perder todo lo demás. Te diré qué hacer. Guarda un calcetín sucio que hayas usado durante tres semanas, muy apestoso. Y lo tomas y luego lo tienes y... ¿Dijiste un calcetín sucio? Mi consejo es que no escuches a un foráneo. He vivido aquí por tres años. He vivido aquí tres años. Que siempre es lo mismo. Y lo hace cada noche. Es así todo el tiempo. Yo hablo español y tú lo hablas igual. Eres un pan barrón. Ni siquiera tú te entiendes. Oye, mejor ya no hables. Vete de aquí. Ya no quiero oírte. No te entiendo. Señorita Baker, ¿dónde estamos? Ni idea. Pero mejor vamos... A... ¡Averiguarlo! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay! Parece que nos metimos en un gran lío. Calculando el daño. Parece que el choque causó una fuga en el tanque de oxígeno. Bien hecho, Cecil. Y esto se va a poner peor. Y yo podría empeorarlo. Podría hacerlo mucho, mucho, mucho peor. Vende el nombre, Cecil. Vende el nombre. ¡Denme mi dinero! ¡Vende el nombre! ¡Y dame mi dinero! ¡Te lo digo! Una última vez. Vende el nombre. Entonces estás arruinado. Espere. De hecho... Sus padres le cambiaron legalmente el nombre a Michael Jordan y... Si vende el nombre, entonces las personas vendrán a investigar por aquí y ya sabemos que no les gustará lo que seguramente van a encontrar. ¡Es mentira! Llame a sus padres y no cree en mí. Bien. Hola, habla el director Blue. ¿Diga? ¿Está la madre de Cecil? Ah, se refiere entonces a la madre de Michael. ¿Acaso es broma? Disculpe. ¿Quién habla? ¿Acaso es usted el cobrador? Porque podría decirle a quién ir a cobrarle. ¡Niños! ¿Creen que estoy bromeando? ¡Déjenme en paz! ¡Necesitamos dinero! Y tú venderás el nombre. No puede obligarnos. ¡Puedo hacer lo que me dé la gana! ¡Para eso soy el director! ¡Y ahora salte! ¡Si te quedas un segundo más, jovencita, prohibiré los periódicos en la escuela para siempre. ¡Largo! Creo que es mejor que te vaya. Ahora, Cecil Stevens, ¿crees que tu nombre te salvará de volverte impopular? Bueno, veamos si puedo cambiarte de opinión. ¿Qué tal, estudiantes de la primaria Smith? Hoy, tengo aquí a nuestro estudiante élite, Michael Jordan, quien les leerá la comida del almuerzo. Esto sonará delicioso. ¿Están listos? Dilo. Hoy es miércoles y para el almuerzo habrá una super especial y espectacular almuerzo para ustedes. El primer platillo es extra delicioso. Es una super sabrosa salchicha con ensalada. Y de postre, nuestros brownies sorpresa para todos. ¡Fuego! ¡Alto el fuego! Muy buena, chicos. ¡Listos los rifles! El blanco aún no se retira. Chicos, ¡soy yo! ¡Soy Michael! ¡Se retira! ¡Las victorias no es...! ¿Pero qué? ¡Disparen! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no seremos populares! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy salvándote! ¿Aún quieres agradarle a estos tontos? El fondo del camión no será tuyo por siempre. Le gustabas porque eras alguien que no eres. Es una batalla de chicos contra chicos, es decir. ¡Ah! ¡Me dieron! Y si quieres ser su amigo, entonces deberías dejarnos a mí llamarte en paz. Voy a enfrentarlos. No lo hagas. ¡No! ¡No! Suicidio social. No te lo llevarás a ese horrible hotel, Tim. ¿A dónde debería llevarlo, Lori? Además, el Hotel de los Corazones Solitarios es pilar de la comunidad. ¡Ya lo he oído todo! ¡No! ¡Él se queda aquí! ¡Él viene conmigo! ¡No! ¡Es mi hijo! ¿Y qué es? ¿Producto de la generación espontánea? Bien, ¿sabes qué? Si vas a actuar así, ¡llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Vete con tu padre! No, no voy a soportar tu drama. No, 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 no. Tú quédatelo. Vete con tu madre. ¡Cecil, ve con tu papito! ¡Vete 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 con tu papito! ¡Avia MJ! ¡Repito! ¡Avia MJ! ¡Cambio! Aquí MJ! ¡Cambio! Lo siento. Cambio. También lo siento. Eres la única que ha sido en serio amable conmigo. Me ayudas a terminar mi última historia. Cambio. ¿Tá? Cambio. Nos vemos afora en 5 minutos. Tengo una misión secreta. Cambio. ¿Cuál es la misión secreta? Cambio. ¿El director? ¿Los 20 mil dólares? ¿Nuestra mascota Hércules? Te mantendré al tanto. Cambio. ¿Qué dijiste de tanto? ¿Cambio? Sí, te dije que te iba a mantener al tanto. Cambio. ¿Hubo algún cambio? ¿Cambio? ¡Caray, Michael! ¿Quieres participar o no? Cambio. Sí. ¡Cambio y fuera! Es la hora. ¿Seguro estás listo? Apúrate, aquí. Esto nos llevará hasta el sistema de ventilación. Me sorprende lo espacioso. ¡Ay, no puede ser! Debió usar el dinero para hacer un negocio de taxidermia. ¡Es un animal! ¡Un relleno de animales! ¡No puede ser! ¡Ese es Hércules! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay! ¡Es hora de la venganza! Este es de hace dos días Solo se necesita una mordida Y luego... Te cagas en los pantalones Jimmy, no Te daré tu dinero Tranquilo, solo habla dormido ¿Quién hizo Brawns? Jálalo, eso Súbelo ¡Súbelo! ¡Retirala! ¡Los oigo allá arriba! ¡Corre, corre! Por aquí, no, por acá ¿Qué haces? ¿Estás en el baño? No me pones atención Por supuesto que no estoy en el baño Dime quién hablaría por teléfono en el baño Claro que tú sí lo harías Además fuiste tú la que me llamó Lo sé Tim, lo sé, lo sé Solo dale al niño las buenas noches Él no está aquí ¿No? ¿Qué no escuchas que no hay ruido? No, en definitiva Él debe estar contigo ¿No lo oyes? Tal vez debe estar muy confundido No está aquí Bueno, es muy probable Ya te dije que no está aquí ¡Peggy! Michael Tal vez lo hubiera esperado de ti, Abby Pero de Cecil y ustedes dos. Me alegra que estén bien. También yo. Y no crean que porque no están muertos, no están en problemas. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pudiste morir, mi bebé! Exacto. Mi chiquito bebé. ¿Y de quién podría ser la culpa? Creo que hay un par de personas que deben ir a su habitación a reflexionar sobre lo que hicieron. Sí. No. Ustedes dos tienen mucho que pensar en sus prioridades. Muchos de ustedes se han negado al aprendizaje escolar. Ya que prefieren ser populares que dedicarse a estudiar. Pero si quieren alcanzar las estrellas, no deben preocuparse por lo que los demás sienten de sus nombres. Oxígero. Oxígero. No puedo respirar. ¡Ah, Houston! Tenemos un mensaje de una forma de vida extraña. ¡Actúa normal! No, no, no. Ustedes no. Solo él. Marta. Puedes pasar. Está hecho. ¿Le vendiste mi nombre a Zack? ¿Cómo pudiste? Él me abrigó. ¿Me forzó? También me dio muchos dulces. Ya puedes marcharte. Bien, Zack es el nuevo Michael Jordan. Y bueno, eso te deja a ti. Sentado en el frente del camión y agacharás la cabeza. Y eso no será tan malo a menos que debas leer los anuncios matutinos a diario. O, claro, si descubren que ustedes les vendieron los nombres falsos. ¿Ves el dinero? ¿Este dinero? Voy a apostarlo en su partido de hoy. Apostaré que hoy perderán y eso lo sé. ¿Y sabes por qué lo sé, niñito? Lo sé porque tú harás que pierde el equipo. O las cosas se pondrán serias. Muy serias para ti, mocoso. No. Tienes que perder. Y tal vez, solo tal vez, te dejaré tener un nombre nuevo. Hasta podría llevarte a Horsey Orsey yo mismo. Horsey Orsey. ¿Por qué crees que mamá y papá me llamarían Cecil? Porque les gustó. Yo supongo. ¿Acaso es lindo? ¿Sabes? Hay mucha gente increíble llamada Cecil. Sí, claro. ¿Como quién? Bueno, había un... Cecil Cooper, un jugador estelar de béisbol. Y... Cecil DeMille, un famoso cineasta. Y... Cecil Schwarzenegger. Uno de los hombres más fuertes. ¿En serio? Sí. Pienso que no les gustaba su nombre al principio, pero después lo aceptaron. Apuesto a que podían pronunciar su nombre. Oh, creo que tienes una visita. ¿Cómo me encontraste? Pues, Peggy me lo dijo. Debes acompañarla a su trabajo. Suena más a vacaciones que a un castigo, la verdad. Sí, eso creo. Quiero mostrarte algo. ¡Wow! Peggy me dijo que sería bueno animarte un poco. Macarrones con queso, mi favorito. Mmm... 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 Cecil. ¿Sabes qué? Además... Además de Marta, tú eres el único amigo que tengo desde segundo grado. Yo antes era amiga de todo mundo hasta que... Un día... Comenzaron a ser muy malos con Marta. Le dije que siempre sería su amiga porque... Sabía que era su única amiga. Luego Chelsea, Isaac y todo mundo comenzaron a decirme cuatro ojos. Pero... Cuando te conocí, ya... No me importó tener otros amigos. Ah... Ah, ¿sabes? Estaba viendo un programa en la tele hace rato. Y pensé en... ¡Qué impresión! Creo que debes cerrar los ojos. Me quedé parrado. ¡Qué asco! ¡Ay, por todos los cielos! ¡No es tan malo! Creo que no estuvo tan mal. Sí. ¿Ya terminaste tu historia? Aún falta. Podría ser la última, pero seguramente será impresionante. ¿Y nos hará populares? Tal vez. Tal vez no. Chicos. Las posibilidades de escapar de este paseo son pocas. El tanque de oxígeno casi se acaba. ¡Todo es culpa de Cecil! ¡Caramba! Tengo una idea. Si Cecil aprende el movimiento correcto de boca, entonces el aire nos impulsará fuera de aquí. De verdad espero que no contenga el sonido ese. Solo tiene que decir su verdadero nombre. ¿Michael Jordan? Sé que tu nombre no es Michael. ¡Pronto, Cecil! Solo dilo. ¡Por favor! No puedo. Dilo, Cecil. No. Muchos de ustedes se han negado al aprendizaje escolar. El samurái entrena y aprende para que cuando sea hora de ir a la batalla, estén preparados. Es que a veces en la vida hay que hacer cosas que no acostumbras y tienes que hacerlas bien. Uno aprende que la belleza es algo, algo que cambia tu vida para siempre. El vagón mágico. Cecil. 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 Más te vale, Bloom, o te daré un sándwich con extra golpes. Si pierde, no. Te duplico el dinero y ya estamos a mal. ¿Estás al borde, Bloom? ¿Estás al borde? ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Tiempo afuera! ¡Todo mundo aquí! Escúchenme. A veces llegas al extremo de una cuerda y comenzamos a darnos cuenta que las cosas no son como creíamos que eran. ¿Pero saben qué? Hay que dejarlo en el pasado. Hay que sobreponerse. Hay más cuerdas en el mar y... cuando encuentras una cuerda nueva, ¿saben lo que hay que hacer? Debes clavarlas del fondo. ¡Fu! Michael. ¿Sí? No, no, espera. Michael. Soy Michael. Mi nombre es Michael. Yo compré ese nombre. ¡Cierra la boca, Zack! MJ, es tu turno. Ya sabes qué hacer. Lo hemos hablado todos los días en la práctica. No soy Michael Jordan. No puedo. Oye, no te pongas como mi tía loca. Solo sal ahí y juega ya. Te apoyaremos. Sin importar quién seas. Uno, dos, tres. ¡Perros locos! Continúa, continúa, continúa. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Sí! ¡Sí, ganó! ¡Hijo! ¡A mi clase! ¡Sí! Es el fin, Bloom. Tú vienes conmigo. No, no, no quiero. Ven aquí, Bloom. ¡M.J.! ¡Sí! ¡Suficiente! ¡Siéntense! ¡Siéntense! Lo pagarás, Cecil. Nuestro jugador estrella tiene algo que decir. Él y su noviecita hackearon el sistema de las computadoras de la escuela. Todos tienen los mismos nombres con los que comenzaron el ciclo escolar. ¿Qué? No, no. Michael Jordan no nos haría eso. No, yo soy Michael. ¡No es inútil! Estoy confundida. Díselos ahora. Ahora. Oigan, chicos, los nombres que les vendimos a todos no son reales. No tienen validez. ¿Eh? Hay un hombre que me forzó a venderles los nombres. ¡Ahí está! ¡Jimmy McCracken! No puedo creerlo. ¡Guardia! ¡Arréstenlo! De acuerdo. Pero tú vienes también. El director rellena animales mientras rellena sus bolsillos con los fondos escolares. Tranquilo, campeón. ¡Oigan! ¡Él me obligó! ¡Él me debe 20 grandes! ¡Oh, déjenmelo a mí! ¡Sí! ¿Mi héroe? Bien hecho, Dallas. Gracias. Soy su hermano, John. ¡Hermano! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hércoles! 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 Creí que te habían rellenado. No, estaba en la casa del director. Estaba a punto de rellenar. Como centro de mesa hubiera quedado muy bien. ¡Ese perro merece ser rellenado! ¿Y qué tal el relleno? Sí. Sí, bien. Está bien, tregua. Por ahora. Por ahora. Sí, solo por ahora. Amigo, si se pudiera, yo te dejaría ser Michael Jordan. No necesitas ser Michael Jordan. Él ya es súper cool porque está saliendo conmigo. ¡Claro que no! Él no es tu novio y es súper en general. ¿Quién dice que no? ¡Cállate, Chelsea! ¡Bum! 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 Oigan, chicos, debemos dejar de preocuparnos por ser más popular que el otro. Todos somos algo raros. Pero también todos somos súper cool. ¡Bravo! ¡Oh, Jimmy! Espera por mí. Esta reunión con el equipo de noticias se realiza abajo. No pude esperar. ¿Saben lo que el equipo de noticias hace después de cubrir una gran historia? ¡Celebrar! ¡Palomitas! ¡Jugar con láser! ¡Proseguimos! Tenemos estándares, gente. Es momento de la siguiente historia. ¿Les parece Hércules la mascota, escapa de la esclavitud y cura el cáncer? ¿No sería mejor chicos que juegan videojuegos por 40 horas seguidas? ¿No sería mejor cosas que suceden de verdad? Jamás se han preguntado por qué nuestra maestra de dicción, la que nos enseña a hablar correctamente, tiene acento raro. Ah, creo que jamás lo había notado. Tampoco yo. Aunque, si notamos a la señorita Rayhart, estuvo muy coqueta con Jimmy en el partido. Y resultó que han sido socios todo este tiempo. Todo el personal sabía que despedirían al director Bloom, y que el próximo candidato a director sería ella. Pero, ¿qué pasa con la señorita Baker y el entrenador Dallas? Esperen, esa no es la peor parte. Parece que son los únicos que no están involucrados. Lo que significa que se desharán de ellos. ¿Vos no matarlos? No, harán que los despidan a ambos. Y así, no tendrán nada que se interponga en su camino. La escuela, el periódico, todo se habrá ido. A menos... No me está gustando a dónde va todo esto. A mí sí. A menos que... Que los detengamos. ¿A todos ellos? Necesitamos brownies más grandes. Ceci. ¡Ay, no! La escritora en jefe, Abby Jennings, se despide. Buenas noches y mucha suerte. Ce-cil. 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 Rollin' down the street in my big wheel. Time to gotcha key changes, keepin' it real. Posted on the block, sell a lemonade. No change with your order, cause I'm tryin' to get paid. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!